El Señor me permitió vivir mis sueños, para después demostrarme que Él tenía un sueño más grande. Y si nos dicen, oye, ¿qué están haciendo aquí ustedes, sacerdotes? Váyanse de aquí, y en fin, bastantes cosas muy groseras. Pero también, la contraparte es, mucha gente diciendo, qué chido que hay sacerdotes jóvenes aquí. Más allá de lo que piensan muchos de, pues nada más celebra misa y reza. No, 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 hay todo un mundo detrás de, no estás solo. Creas o no creas, hay un Dios que está no al lado de ti, no atrás de ti, está en el fondo de tu corazón.